Busco dos suelas nuevas para mis viejos zapatos Y un loco corazón para aliviar este mal rato Harto de estar tan solo, rodeado de mucha gente Te espero derrotado en el bar de siempre Después de los conciertos ya no me sale la risa Será una mala racha o este invierno que no avisa Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo Ya sé que no merezco vigilar tus sueños Tú eres mi tenicienta que nunca tiene prisa Una mala perdida hecha a mi medida Cuando me siento herido Me subes a un tejado Y ahí, a mi dos menos putas estás a mi lado Teniendo mil razones para no estar a vivera Te quedas por aquí compartiendo primaveras Tú eres la Coca-Cola, yo soy el whisky barato Mi mezcla preferida pa' ahuyentar el llanto Salimos a la calle cuando más llueve Gritamos entre coches cuando todos duermen Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo Ya sé que no merezco vigilar tus sueños Tú eres mi tenicienta que nunca tiene prisa Una mala perdida hecha a mi medida Cuando me siento herido Me subes a un tejado Y ahí, la vida es menos putas y estás a mi lado Si se me tuercen mis mañanitas Tú me escupes una sonrisa Si te abandono de madrugada No me devuelves la pata Si me declaro en guerra Dices que no entiendes de la guerra Tú eres mi tenicienta Que nunca tiene prisa Una mala perdida hecha a mi medida Cuando me siento herido Cuando me siento herido Me subes a un tejado Y ahí, la vida es menos putas y estás a mi lado Tú eres mi tenicienta Que nunca tiene prisa Una mala perdida hecha a mi medida Cuando me siento herido Me subes a un tejado Y ahí, la vida es menos putas y estás a mi lado Me subes a un tejado Y ahí, la vida es menos putas y estás a mi lado Y aquí, la vida es menos putas y estás a mi lado Y aquí, la vida es menos putas y estás a mi lado Yo te quiero